La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace muu. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace muu. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace muu. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace muu.